La Isla de la Fantasía La actuación de Ricardo Montalvar El Adiós, El Adiós Él ve Villachez como Tattoo Estrellas invitadas por orden alfabético Christopher Connolly Mabel Key Cleo Little Dwayne Namath Trish Stewart Raymond St. Yates Y Berlinda Tolbert ¡Sonrían todos! ¡Sonrían! Jefe, él es Clay Gallen Lo he visto en la televisión Es la estrella de aventuras de nuestro mundo Sí, Tattoo Y la dama que lo acompaña es la señorita Carrie Dawson Es investigadora y escritora El caballero de la cámara es el señor Tom Spencer Socio del señor Garrett Jefe, sonríe ¿No ves que vamos a salir en la televisión? Están aquí para filmar una de esas aventuras reales Sí, pero me temo que una aventura real En sí es un peligro Y en este caso un atentado para sus vidas Sabrás que la señorita Dawson quiere como fantasía resolver un misterio muy famoso Que ocurrió hace como 50 años ¿Qué misterio? Un conocido piloto y explorador de esa época Junto con una señorita Vilma Dietrich Desaparecieron así como el avión mientras volaban cerca de aquí En un lugar que se le llamó el Triángulo Diabólico ¿Y la señorita Dawson quiere repetir ese vuelo? Precisamente Ya es desafortunadamente la complicación de otro tipo de triángulo Ah, ¿te refieres a que? Sí, la señorita Dawson desconoce por completo que tanto el señor Garrett y el señor Spencer Están perdidamente enamorados de ella El señor Charles Raines Un cartero de Templeton, California Es un fanático del jazz Y dice que tocaba con la banda de la secundaria ¿Y cuál es su fantasía, jefe? Desea poder tocar un tipo muy especial de jazz Y tocarlo perfectamente Poder ejecutarlo como si lo hubiera aprendido en la época de Nuevo Orleans ¿Algo así como Pete Spaderbeck? Jerry Rolmorton o Louis Armstrong? Sí Y en forma muy particular como Campton Dots Pero no sé si el señor Raines se da cuenta de los peligros de esta fantasía ¿Qué peligros? No creo que le haga daño escuchar la música El jazz nació en una época tormentosa Su vitalidad refleja muchas pasiones El amor, la diversión Pero también el dolor y la violencia de aquellos tiempos El señor Raines nunca entenderá esa música A menos que experimente todas esas emociones en carne propia Queridos amigos, soy el señor Rourke Su anfitrión Bienvenidos a la Isla de la Fantasía Hoy les ofrecemos la calle Basin Y el Triángulo Diabólico Les quiero pedir a todos Pero especialmente a usted, señorita Dawson Que recapacite acerca de sus planes Por favor, señor Rourke Somos un equipo que ha sobrevivido a las tormentas Animales salvajes Y a servir de menú para la tribu de cierta lejana isla Clay tiene razón, señor Rourke Así es que, como dicen, manos a la obra De cualquier modo, quiero recordarles a todos Que para crear las condiciones meteorológicas exactas De hace 50 años Cuando desapareció la cinta Dietrich Tuve, tuve que crear también Aquel extraño fenómeno que ocurrió en ese entonces No podría haber sido de otro modo Entonces lo que tienen que hacer es subir en ese avión Seguir el camino de allá Y su destino estará en sus propias manos ¿Eso es todo? Es todo Esa raya termina junto a la pista de aterrizaje Lo que me preocupa es el equipo de cámaras Debería estar firmando esto Hicimos lo que el señor Rourke dijo Un poco de paciencia Y todo saldrá bien Bueno, no se podrá quejar por el despegue tan original Cortesía del señor Rourke Por favor pase, señor Rains Haga el favor de tomar asiento Parece preocupado Bueno, a decir verdad tengo un poco de miedo ¿De qué? ¿Se puede saber? Quizás De que en efecto mi fantasía se realice De conocer realmente a Cap Town Dots Es que soy un aficionado No he tocado un instrumento desde secundaria Me parece que usted debió haber sido un profesional de la música No, no Soy realista de hecho, señor Rourke Y es que no tengo talento para la música Solo tengo oído Bueno, creo que podremos hacer algo al respecto Después de todo Es su fantasía, señor Rains Tóquela, señor Rains Una trompeta Pero yo no toco trompeta Trate Solo unas cuantas notas Inténtelo, señor Rains Tienes razón, jefe No toca nada la trompeta Tatú Bueno, de cualquier forma Llévese el instrumento consigo Quizás Llegué a mejorar Ahora Si quiere venir por aquí, por favor Gracias, Tatú Esa ropa le dará más carácter ¿Esto? Fue un periodo excesivamente florido, señor Rains Llegué a ampli Bueno, muchachos, ¿vas a tocar eso o te vas a quedar ahí parado? Bueno, yo en realidad... Por favor, hermano, sopla para el viejo Cap Town. De hecho, si tocas, será más agradable para mi amigo que va aquí. Y que sabe que se ha ido a un lugar mejor que este. Cap Town, ¿dices? Ahora ya es feliz. Queremos escucharte, muchacho. Está bien. Ustedes lo pidieron. ¡No! Sigue tocando la trompeta. Ya oíste, Billy y yo. Creo que acabamos de encontrar a un nuevo grande de la trompeta. ¡Nuevo es la palabra! ¡Nuevo es lo correcto! Bueno. Ven acá, guapo. Vamos a seguir. Teniente, ya pueden deshacerse de Campton. Ya tienen uno nuevo. No lo entiendo. Estos rumbos que me acorren en el mapa nos llevan directo a ningún lado. Échale un vistazo al compás. Está oscilando sin parar. Este aparato se ha vuelto loco. No es lo único que se ha descompuesto. Miren. ¿Pero qué está pasando? No lo sé. Se desprenderán las alas, Clay. Este aparato tiene su propio control. No puedo hacer nada. Es por aquí donde perdieron contacto con Vilma Dietrich. Y nunca la volvieron a escuchar. ¡Mayday! 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 Clay, mira, ahí se puede aterrizar. Voy a tratar de hacerlo. Sujétense bien. ¡Ahora! Sujétense bien. Sujétense bien. Sujétense bien. Sujétense bien. Sujétense bien. Sejáñense bien. ¿Vale? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¿Quieren acabar con eso los dos? Tenemos un problema y eso es todo. Rob trató de disuadirnos, pero no lo escuchamos. Y ahora el radio está muerto, el avión no sirve, no podemos volar. Y yo estoy abandonada en el centro de la nada con dos niños de escuela bastante creciditos. Mira lo que has hecho. ¿Yo? Tú eres el que ha creado este problema. ¿Cómo siempre tratando de capitalizar esta situación? Y miren quién lo dice. ¿Quién fue el que arrojó el hígado crudo de esos caimanes en el Nilo para que pudieran mostrarlos bien? ¿Y qué me dices de los nativos que sobornaste en Samoa para que se pintaran y se pusieran en pie de guerra para las cámaras cuando solo querían ver la televisión? ¡Ayúdeme, por favor! Y cuando estuvimos en la India... ¡Ayúdeme! Parece que alguien me hubiera golpeado. Es por haber bebido demasiado, pero vivirás. Ah, bueno. La verdad no me siento bien. Ni siquiera puedo salirme de mi propia fantasía. ¿Tu fantasía? Te traeré un poco de bicarbonato. ¿Mir y yo? Estuvimos... Es decir, yo... Todo lo que hiciste fue roncar muy fuerte. Espera. ¿Por qué Campton dijo eso de que yo me ocuparía de la banda y él iba a morir? El señor Dos dijo exactamente lo que va a pasar, señor Raines. Señor Rourke, ¿qué está haciendo aquí? Asegurándome de que su fantasía es satisfactoria. Que en realidad siente todas las pasiones. El amor, el odio, la melancolía y el júbilo. Que fueron el alma de la música del jazz. ¿Satisfactoria? Bromea. Cap tan solo habla de que va a morir. ¿Me quiere decir si es verdad? Sí. A él lo van a asesinar. ¿Por qué? Cuando usted conoció al señor Campton Doss, regresaba del funeral de un amigo, quien junto con Doss y Mama... son los dueños de este lugar. Bueno, y este amigo... ¿Cómo murió? ¿Fue asesinado? Sí, señor Raines. Su amigo se rehusó a vender opio en su establecimiento. Pero no era ilegal en esos tiempos. Incluso estaba de moda. Era cuestión de convicción. Y ahora el señor Doss... también se ha rehusado. ¿Y por qué no acude a la policía? Los asesinos son la policía en esta área. Un teniente llamado... Lavalle. Bueno, señor Rourke. Usted tiene que detenerlo. Tiene que haber alguna forma. ¿Podemos llevar a Campton fuera de aquí? Lo siento. Ni usted ni yo podemos cambiar la historia. Ni puedo cambiar ninguna fantasía una vez que ha empezado. Por favor, señor... ¿Ahora hablas contigo mismo? Ven. Esto te hará sentir mejor. No te muevas, Carrie. Ya pasó, cariño. La víbora está muerta. Ahora estarás bien. Ayúdame. Tengo que sacarle todo el veneno. Tranquila. Sujétalo, Tom. Sí, sí. Esto no es nada. ¿Recuerdas cuando a Alicia le atoró el pie en esa trampa gigante y yo le dije, hazlo otra vez? Pero cuando tenga mi cámara... Ya tú me haces lo mismo. La próxima vez que tengas una aventura así... avísame, Carrie. Es todo lo que puedo hacer por ella. Tenemos que llevarla al avión. Ay. Ha entrado en estado de shock. Sí. ¿Qué clase de víbora era, Carrie? Víbora de cascabel. Debemos llevarla con un médico de inmediato. ¡Gracias! Tranquilo. Eso me digo a mí mismo. Finalmente aprendí a tocarlo bien. Pero, Camptown, ¿estás loco? ¿Te vas a quedar sentado esperando a que te maten? ¿Quieres que me dé a la fuga, no? ¡Sí! No quiero perderte, Camptown. He venido desde muy lejos para encontrarte. Puedes ir a Chicago o a Memphis. Habrá muchas escuelas de jazz que florecerán en los próximos años. ¿Jazz? ¿Y cómo se toca el jazz? Eso es lo que tú tocas, Camptown. ¿Quién dijo eso? Un tipo llamado Scott Goblin. ¿Un tipo Scott Goblin? ¿Y quién es él para ponerle nombre a mi música? Olvídalo. Creo que todavía ni he encontrado el nombre adecuado. ¿Cómo? Camptown. Te lo ruego. Por favor, ¡huye! Charlie, no llegaría ni a la esquina de esta calle, menos a Memphis. Mala suerte. Todavía tengo demasiada música dentro de mí. ¿De veras quieres ayudarme? ¿Hay algo que puedes hacer por mí? En realidad, son dos cosas. Dímeles. Bien. Billy Joe... Es una excelente chica. Oh, Charlie. 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 Llévatela de aquí. Haré todo lo posible. ¿Qué más? Charlie. Quiero que... toques la trompeta como despedida. Debes hacerlo muy bien, Charlie. Para que el mundo lo recuerde siempre. ¿Harrás eso por mí? ¿Me lo prometes? Te lo prometo, Camptown. Bien. Ahora ustedes dos salgan de aquí para que un virtuoso como yo pueda seguir ensayando, ya que lo necesito. Oh, no, Billy Joe. No te preocupes por mí. Sé feliz con Charlie. Vayan. Es una lástima que tengamos que ver al viejo Campton asesinado a sangre fría. Tom, ¿por qué no se lo has dicho todavía? Decirle qué. Lo que sientes por ella. Pensé que no se me notaba. La razón es simple. La he observado como te mira cuando cree que nadie se la cuenta. Tú no captas las señales muy bien, amigo. Son para ti esas miradas tan especiales. He pensado sobre ese tren de aterrizaje que se estropeó. ¿No te ha acusado por la mente que cuando Bill Madietic volaba por este lugar, pudo haberse estrellado en esta misma isla? Es muy posible. Ya sé lo que piensas. Que si encontramos su avión, tal vez podríamos salvar algo. No es para así reparar el nuestro, ¿no es así? Sí. Iré a buscarlo mañana temprano. No, no podemos esperar hasta mañana. A Kerry se le está acabando el tiempo. Está bien. Quédate con ella. ¿Tienes idea en dónde puede empezar a buscar? Es una isla pequeña. Tal vez tenga que buscar toda la noche. ¿Kley? Siento mucho haber metido a Tom y a ti en esto. Fue mi culpa. No, no fue culpa tuya. Yo estuve presionando. Solo pensaba en esas malditas encuestas de la televisión que bajaban cada semana. El vuelo fue idea mía. Pensaba en ayudar a los dos. Tom, ¿dónde está Tom? Cálmate, cálmate. Tom está bien. Está arreglando el avión para que salgamos de aquí. Él te ama, Kerry. Lo sabías. Sí. Yo también lo amo. Llévatela de este lugar mañana. Aunque veas lo que veas. ¿Oíste? Está bien. ¿Quién era? Era mamá. ¿Y qué quería? Solo quería darme un pequeño consejo. Dijo que me fuera y te llevara conmigo. ¿Tú qué opinas de eso, Billy Joe? No lo sé, Charlie. Me gustas. Hasta podría llegar a quererte. Solo que no sé si podré irme. No lo entiendo. ¿Quieres quedarte aquí? ¿Te estás preguntando qué hace una chica agradable como yo en un lugar como este? ¿Tienes miedo de descubrir que si realmente fuera una chica buena no estaría en un lugar como este para empezar? Yo nunca dije eso. Este es el único hogar que yo he conocido, Charlie. Soy huérfana. Mamá me recogió cuando era solo una niña y ha sido buena conmigo hasta donde ha podido. Ella nunca me obligó a hacer nada. Esto fue voluntario. Porque yo quería pagarle a ella y a Camptown todo lo que hicieron por mí. Sí, creo que te comprendo. Estás desilusionado porque no soy lo que tú esperabas. No, no, Billy Joe. Yo solo estaba pensando en el futuro. ¿Tú crees que yo no me preocupo también? Mamá y yo ya hemos hablado de eso. Pero, Charlie... Tú eres el primer hombre que ha... Quiero que te grabes esto. En cuanto amanezca... Tú y yo nos vamos a escapar de aquí y te llevaré a un lugar donde estés segura. Mañana... Voy a asistir a ese funeral. Mamá me dijo que el Teniente Lavalle te estará esperando. ¡Te está buscando! Lo tengo que hacer, Charlie. Es por Camptown. Yo hice una promesa, Billy Joe. Y tengo un plan que quizás dé resultados y tengo suerte. Pero no quiero que estés ahí. Lo siento, Charlie. Yo también iré. Toca tu trompeta en mi último viaje. Para que el mundo lo recuerde siempre. Prométeme que lo harás. Está bien. Iremos juntos. Iremos juntos. Este tiene que ser. Sí. Es el avión. Es el avión. Es el avión. Es el avión. Gracias a Dios que está completa. No quiero que quede muy apretado. ¿Crees que servirá? Tiene que servir. Sí. Bien, ya está listo. Vamos a intentarlo. Sí, el final de esta aventura va a depender de un ala, una oración y un tren de aterrizaje. Vamos por Kerry. Vamos, todos a bordo. Te ayudaré. Vamos. ¿Todo listo? Sí. Bien, vamos. Arriba, socio. No olvides que una de las ruedas está asegurada con dos alambres y una abrazadera está oxidada. Dile al equipo de rescate que me traiga un emparredado de carne. No habrá ningún equipo de rescate y lo sabes. Nadie más volaría sobre esa barrera o lo que sea. Así que sube al avión. Saldremos de aquí juntos. El camino ha sido divertido, héroe. Pero adentro hay una chica que vale más que los dos juntos. Y entre menos peso tenga esa rueda, menos serán los riesgos. Llévate antes de que cambie de parecer. Hasta pronto, tigre. Tom. Siempre habías querido que esto fuera real, ¿verdad? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Y lo estamos logrando. Y lo estamos logrando. Toma esto. Puede serte muy útil. Todo buen jefe de banda tiene dos instrumentos. No hay nada más que decir, Camcha. Fuiste un buen hombre. Siempre quise que tuvieras más de lo que en realidad tuviste. Te pido disculpas por todo el mundo. Por lo que hicieron contigo. No tiene que usar el arma, Teniente. Me estoy rindiendo. No creo eso, muchacho. ¡Suéltela! ¡Suéltela! Aunque pensándolo mejor, ¿por qué no la recoge de nuevo? Así tendré buena excusa para jalar del gatillo. No, no. Espere un momento, señor. Usted mató a Camptown. No, no. Espere. Espere. ¿Usted lo vio? Yo no le disparé a Camptown. Lavalle lo hizo. Lavalle lo hizo. Todos escucharon eso. Seguro que lo oímos. Y por fortuna tenemos testigos para ir a la Suprema Corte con el juez. Ahora tenemos que tocar algo. Su fantasía terminó, señor Raines. Debe regresar conmigo. Pero Camptown, le prometí que tocaría. Sus amigos terminarán la despedida. Señor Rourke, déjeme traer a Billy Joe conmigo. Temo que eso no será posible. Ella debe permanecer aquí en su época. Lo siento. No, señor Rourke. No la dejaré aquí. No lo haré. ¡Billy Joe! ¡Billy Joe! ¡Billy Joe! ¡Billy Joe! Ella está bien, señor Raines. Usted lo podrá ver. Tiene mi palabra. Tiene mi palabra. Tiene mi palabra. ¡Billy Joe! Señorita Dawson, estoy encantado de volverla a haber ya recuperado y fuera del hospital tan pronto. Yo también. Muchas gracias. Bueno, yo soy el que fue mordido. Pero por mucho tiempo. Pero Kerry finalmente me curó diciendo sí a una importante pregunta. Ah, entonces ya resolvieron su pequeño triángulo, ¿eh? Con un poco de dificultad, pero sí. Cuando me recuperé del shock, tenía a los dos hombres que más quiero repartiéndome uno con el otro. Le di una pequeña explicación sobre amor como amigo y amor como esposo. ¿Y el señor Spencer cómo tomó esto, señorita Dawson? Lo tomó muy bien, Tatu, muy bien. No he tenido tiempo para la escenografía local. Tengo una nueva aventura real. Voy a tomar videotape de su matrimonio para los 10 millones de televidentes. Lo tengo preparado. Oye, espera un momento. Soy el productor de esta serie y este es mi matrimonio. Escucha, por lo menos dame tu opinión. El misterio de Vilma Dietrich resultó. La heroína casi muere a causa de una víbora. El romance florece junto a la flor de la muerte. ¿Te gusta? Bueno, todo volvió a la normalidad, señor Rourke. Gracias. De nada. Creo. Adiós, Tatu. Adiós. Bueno, gracias por todo, señor Rourke. Espero que su fantasía haya sido como usted la quería, señor Rourke. Eh, casi, Tatu. Una cosa más lo hubiera hecho perfecta. Ah, eso me recuerda que tendrá compañía en su vuelo de regreso. Una encantadora jovencita que tuvo su propia fantasía. Algunas veces es posible combinar dos fantasías, como en este caso. Son más provechosas. Bueno, esta jovencita quería buscar sus raíces en Nuevo Orleans, donde su bisabuela, una tal Billy Joe, quien, motivada por el interés de un misterioso hombre que apareció brevemente en su vida, se rehabilitó y vivió hasta ser una feliz y satisfecha y encantadora viejecita. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.